Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos una vez más aquí a nuestro canal. El día de hoy en Cecilop vamos a hacer esta pulsera, que es muy sencilla de hacer. Es una buena idea para las comuniones que se aproximan. Nos han pedido que les demos algunas sugerencias, algunas ideas. Y pues aquí les va esta, que es muy bonita, muy práctica y muy económica. Solo necesitamos cordón encerado, un separador y algunas cuentas que pueden ser a su elección. Nada más necesitamos dos. Como ven es muy poco los materiales que vamos a utilizar. Bueno, vamos a empezar. Para hacer este brazalete vamos a necesitar un cordón de 30 centímetros y dos de un metro. Estoy utilizando cordón encerado de un milímetro. Vamos a utilizar tape. Vamos a cortarlo en tres pedazos, el tape. Doblamos el cordón de 30 centímetros a la mitad para sacar el centro del brazalete. Y aquí vamos a ponerle un tape o cinta adhesiva. Vamos a checar que no se hayan movido. Lo doblamos a la mitad. Este lo voy a sujetar acá. No voy a trabajar con él, voy a trabajar con la parte de abajo. Y acá abajo también le ponemos un pedazo de tape o de cinta para que nos ayude en el tejido. Vamos a hacer el tejido de macramé. Es muy sencillo. Aquí tengo ya un metro de cordón encerado. Lo voy a doblar a la mitad. Y lo paso por la parte de abajo del cordón base que dejé. Y voy a pasar por ahí los hilos. Doblados. Voy a sacar las puntas para alinearlos. Y tiro de él hasta que apriete. Lo voy a llevar a la base del dije, del separador. Y ya estoy lista para empezar a tejer. Separo los cordones. Y vamos a iniciar. El de la izquierda. Lo doblo. Pasando por arriba del cordón base. El de la derecha. Pasa por arriba del doblez que acabo de hacer. Y por abajo del cordón base. Y se forma el nudo. Va una vez más. Vamos a hacer un acercamiento. Vamos a hacer un acercamiento. Este tejido es bien sencillo. Es hacer uno con la izquierda, uno con la derecha. Uno con la izquierda, uno con la derecha. Siempre es lo mismo. Ahora sigue la derecha. Pasamos por arriba del cordón base. Con el de la derecha. Con el cordón de la izquierda. Pasa por arriba del doblez que hicimos. Quedando de esta manera. Y después lo voy a pasar por abajo del cordón. Y va a salir de este lado. Lo paso por abajo. Y lo saco por el círculo que se formó. Y estiro. Una vez más. Ahora con el lado izquierdo. Por arriba del cordón base. El del lado izquierdo. El del lado derecho por arriba. Y por abajo. Sujeto. Y tiro. Tiro. Ya se va formando el tejido. Va de nuevo ahora con el lado derecho. Pasa por arriba del cordón base. El cordón izquierdo pasa por arriba del cordón derecho. Y por abajo del cordón base. Haciendo un nudo de macramé. Y tiramos. Una vez más. Por arriba. Por arriba. Y por abajo. Tiro. Jalo. Tenso. Una vez más. Toca el de la derecha. Por arriba. Por arriba. Y por abajo. Tiro y queda el nudo. Ahora sigue el de la izquierda, por arriba, por arriba y por abajo. Lo sujeto, lo jalo y lo tenso. Una vez más, sigue el del lado de la derecha, que pasa por arriba del cordón base. El del lado izquierdo pasa por arriba y por abajo del cordón base. Jalo y los llevo hasta la base para que se forme el nudo. Miren, ya se está formando, ya se está viendo ahí la forma. Como ven, es algo bien sencillo. Es muy fácil de hacer, es un nudo de macramé muy bonito. Quedan las pulseras muy, muy padres. Que pueden ser en los colores que ustedes deseen. Ahorita estoy utilizando el rojo para que se aprecie mejor en la cámara. Pero puede ser dependiendo para la ocasión y el evento. Solamente es hacer como una P. Vamos a abrir un poquito la toma. Es hacer una P con el cordón de la derecha. El cordón de la izquierda pasa por arriba del cordón que resultó. Y luego por abajo, en diagonal, para salir por el círculo de la P. Y tiramos. Y quedó listo. Como ven, es algo bien práctico, bien sencillo. Aquí como tip les puede servir saber a veces si nos ocupamos o si nos hablan. Ya no supimos cuál sigue. Bueno, pues ahí les va un tip. Déjenme acercarlo para que lo vean. Aquí se aprecia. Miren. Por si de momento no saben cuál sigue. Si se equivocan de lado, el tejido se empieza a torcer y también queda bonito. Queda algo padre. Pero tendrían que seguir la secuencia para que se vea uniforme. Bueno, aquí, como estamos haciendo el tejido plano, el que sigue es el que se ve con la cintita. Donde sale el cordón, donde está la cinta esta, doblada. Y acá está en la curva, sale el otro cordón. Bueno, el de la curva no es con el que estamos trabajando. Estamos trabajando con el que sale de la cinta. ¿Sale? Para que sepan. Ok, me ocupé y no supe cuál sigue. Ah, bueno, pues sigue este. Sigue el de la derecha, pasa por arriba, el de la izquierda pasa por arriba y luego por abajo. Les recordamos que aquí en Cecilop contamos con todos los materiales que ustedes ven en los videos. Están a su disposición. Hacemos envíos a toda la República Mexicana y Estados Unidos. Nuestra manera de contacto es vía WhatsApp. Por aquí les van a aparecer los teléfonos para que puedan comunicarse y con mucho gusto les enviamos los materiales hasta su casita. Aquí la medida que yo voy a hacer para mi brazalete es de 7 centímetros. Por cada lado, porque estos brazaletes son ajustables y nos pueden dar desde una mano pequeña hasta una mano grande. Miren, es lo padre el brazalete que se ajusta. Entonces ya ustedes deciden si lo quieren para adultos o para niños. La medida que les va a resultar de la muñeca es esta. Aquí yo hice 7 centímetros por cada lado, más la extensión, que son estos cordoncitos. Que nos proporciona unos 4 centímetros más. Entonces para que ustedes lo consideren a ver qué es la medida que van a necesitar. Una más y termino. Esta sería la última, ya casi me da mis 7 centímetros. Y hasta ahí la quiero. Ahora lo que voy a hacer es retirar los tapes. Ahorita voy a hacer la otra parte, que es exactamente lo mismo. Vamos a cortar al ras y a poner un punto de pegamento. Lo padre de este cordón es que es encerado y no se resbala. Se queda muy bien en el tejido. Cortamos igual el otro extremo. Procurando que sea al ras, que no se vea. Y ponemos un punto de pegamento. Este pegamento es transparente y no se va a apreciar una vez que se seque. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el otro extremo. Vamos a tejer también con un metro de cordón. Volvemos a colocar los tapes para sujetarlo. Esto nos ayuda a que no se esté moviendo. Para poderlo tejer mejor. Si ustedes pueden tejerlo sin sujetarlo, pues también se puede. Pero esto es mucho más práctico y más cómodo. Ya quedó listo el tejido por ambos lados. En los dos se hizo lo mismo. Inicie con un metro de cordón de cada lado y empecé a tejer el hilo macramé. Ahora lo que vamos a hacer es unirlos. Cruzándolos de esta manera. Y con un pedacito de cordón vamos a cerrarlo. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Nada más que unas cuantas vueltas para hacerlo ajustable. Lo pasamos por debajo. Este pedacito es de lo que me sobró del metro. Cuando corté aquí. Es algo muy pequeño. Déjenme decirles cuánto es para que ustedes lo consideren. Son 19 centímetros. Lo doblamos a la mitad. Uno los cordones. Lo paso por la parte de abajo de los cordones. Y los introduzco por el orificio que se formó. Y ya quedó amarrado ahí. Ahora lo abrimos. Bueno, ya está el nudito. Lo abrimos. El de la parte de arriba lo echamos hacia el lado izquierdo. El de la parte de abajo hacia el lado derecho. Y vamos a iniciar sujetándolos. Pasamos el de la izquierda por arriba de los dos cordones. Y el de la derecha por abajo y por el círculo. Igual. Es exactamente lo mismo. Y apretamos. Ahora el lado derecho. Por arriba de los cordones. La única diferencia es que ahora son dos y que no lo tenemos sujeto. Pero es lo mismo. Lo pasamos por abajo. Lo pasamos por el círculo. Y tensamos. Ahora, ¿cuál sigue? El de la izquierda. Por arriba. El de la derecha por abajo. Y pasamos por el círculo. Y jalamos. Por arriba. Por abajo. Y jalamos. Aquí vamos a hacer solamente unas cuantas vueltas. No necesitamos tantas. Era nada más para unir y hacer que sea un nudo corredizo. Voy a ver si me sale uno más. Sí salió. Aquí voy a cortar ya. Ya quedó atrapado. Como ven es bien sencillo. Vamos a cortar al ras. Y nuevamente pegamos un punto de pegamento. Para que no se nos vaya el trabajo. Y lo mismo del otro lado. Ponemos un punto de pegamento. Muy poquito. Únicamente donde cortamos. Y ahora lo único que falta es colocarle una bolita aquí en los extremos. Le colocamos. Le colocamos una bolita. Y... Igual ustedes deciden que cantidad quieren dejar aquí. Si es uno, dos centímetros o tres. Dependiendo de sus necesidades. Yo voy a dejar dos dedos nada más. Y voy a hacer un nudito. Acá cortamos en diagonal el cordón para hacerle una punta. Y sea más fácil entrar en la bolita. Nada más que nadie le ha explicado a la bolita que se tiene que dejar. Vamos, bolita, vamos, vamos, bolita, vamos, vamos, bolita, vamos. Ahí está. Ok. Ahora hacemos lo mismo. Del otro extremo. Procurando que queden... Más o menos en el mismo lugar los nuditos. Más o menos en el mismo lugar los nuditos. Cortamos las puntas. Y quedó listo el brazalete. Bien bonito, bien fácil y rápido. Y está perfecto para un regalito. Para lo que ustedes deseen. Bueno, chicas, pues esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en un próximo. Dios las bendiga. Bye, bye. Y nos vemos en un próximo.